Todos los bebés heredan algo de sus mamás. Florencia va a heredar el pelo. Juan va a ser alto, muy alto. Laura no va a pasar el metro cincuenta como mamá. Pedro va a heredar su nariz. Celeste, su facilidad para las lágrimas. Y Marcos, su generosidad. Pero Ana, Ana iba a heredar el Chagas que su mamá tenía. Tenía, porque antes de quedar embarazada, decidió hacerse el tratamiento y se curó. Por eso ahora Ana va a heredar la sonrisa de mamá. Sus manos, sus ojos, su fuerza, su valentía. Cada año nacen nueve mil bebés heredando el Chagas de su mamá. Hagamos que sean cero. Con un simple examen y tratamiento, el Chagas se cura.